La bailarina, la bailarina. Sí, sí. Típico ritmo. Hay día que está, hay día que está, hay día que está Pachichucha. No, hoy está. Con todo el power. Con todo el power está Gustavo Galino. A ver qué nos trae hoy, ¿no? Y nos deja la cabeza después que no sabés que... ¡Mamá! ¡Llevátelo! ¡Llevátelo, Gustavo! Ahorralo. ¿Cómo estás, Gusto? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Guesto recibirte como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente delicado que tiene que ver justamente con los datos sencillos de la gente. En las últimas semanas, que tiene además a la Casa Blanca como una de las protagonistas. Sí, se dio nada más y nada menos que una filtración de datos. La más importante, según dicen los expertos, en los últimos 10 años. Entonces, este caso, ahora vamos a contar un poco de qué se trata y qué pasó. Deja un poco también a entrever una realidad, que es que la tecnología avanza, pero el facturo humano sigue teniendo una dificultad y mucho que ver a la hora de poder resolver estos problemas. Así que, si les parece, vamos a contarles un poquito qué sucedió. ¿Qué pasó? Contanos. Bueno, el jueves. El tema ya venía de antes, pero el jueves fue detenido el principal sospechoso de una filtración de datos masiva que tiene que ver con información ultra secreta, información ultra sensible del Pentágono. En este caso, que está vinculado a todo el conflicto de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania y la presencia de Estados Unidos como, bueno, obviamente uno de los países que más intervienen en todos estos conflictos. se habla, entre otras cosas, bueno, de la debilidad del ejército ucraniano, algunos otros datos sobre, bueno, sobre cómo se están dando algunos movimientos, la participación de Corea del Sur. Bueno, son varios los temas que aparecen ahí. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? Bueno, muchísimo, porque de hecho, si uno piensa, primero que nada, cómo se dio la filtración, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con cómo funciona hoy un poco el mundo, la comunicación entre las personas. Y este personaje, la persona que de determinada manera termina siendo como el filtrador responsable, es un chico de 21 años, Jack Teixeira, que, bueno, es informático, que trabaja para una entidad de gobierno en la Fuerza Aérea, en Massachusetts, y que de alguna manera lo que hizo básicamente fue llevarse algunos documentos para su casa, sacarle fotos, copiar y pegar fragmentos de otros. O sea, ahí no fue que falló un sistema. Bueno, falló el sistema. Falló el sistema porque accedió, pero en realidad si tenés malicia y que accedés y te llevas la información, no es que, ¿no? Exactamente, pero hablamos de información de altísimo nivel. Y un chico de 21 años que... Un chico de 21 años llegue ahí. Y ustedes preguntarán, ¿cómo llegó? Bueno, obviamente está ahí. ¿Qué mecanismos, qué sistemas se utilizan para cuidar este tipo de información? Para transportarla. Exacto, porque ahí está la clave. La clave es que esta persona accede a estos datos, supuestamente, todo esto está en investigación, pero bueno, es lo que se puede ir sabiendo. Accede a esta información porque su trabajo y su rol como técnico informático justamente es asegurarse de ese, digamos, transporte de la información, de ese cibertransporte. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿cómo puede ser que alguien que se tiene que encargar de proteger el sistema para que la información fluya, de alguna manera termina accediendo a esa manera? Ahí hay varias respuestas. Yo me quiero quedar con una que para mí me parece que es un poco la que marca el camino, que fue algo que dijo hace 10 años, nada más y nada menos que, bueno, alguien que ha sido, obviamente, vinculado a todos esos temas y que ustedes habrán escuchado hablar, que es Julian Assange, que, bueno, en su momento fue uno de los grandes filtradores de información y es uno de los enemigos número uno del gobierno de Estados Unidos y que está hoy por hoy preso por este tipo de acciones, obviamente con otros fines. Pero, bueno, lo que él planteaba hace ya más de 10 años en una entrevista y lo dijo varias veces, es que hay demasiada gente de bajo rango con acceso a información demasiado sensible en el sistema. Y eso hace 10 años, o sea, claramente no se ha corregido, no se ha corregido suficientemente. O sea, uno piensa, bueno, esta información, ¿no? Mega, ultra delicada. ¿Tienen acceso que tres personas? No, muchísimas más. ¿Y no? De hecho, Assange habla de, estos son números que llaman la atención, pero él habla de millones de personas que pueden, de alguna u otra manera, de forma directa o indirecta, llegar a esa información. Y acá ustedes, hago una salvedad, porque cuando hablamos de todo esto, estamos obviando el factor de hackeos, estamos obviando el factor de intrusiones, estamos hablando simplemente de, a través de mecanismos establecidos, por confianza o por contrato, en este caso, quienes acceden a esa información, obviamente firman un contrato, firman una declaración en la cual se hacen responsables. Sí, sí, de seguridad. De privacidad, de no hacer esto, justamente. De no hacerlo. Y hay una ley. Bueno, y siendo eso, ¿no? Porque, evidentemente, las personas que forman parte de esta cadena tienen responsabilidades, tienen esta firma de decir, yo no voy a filtrar la información. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener? Bueno, justamente, hay una ley específica en Estados Unidos que rige sobre esto. Se habla de penas de, por lo menos, mínimo 15 años. Obviamente, este proceso está recién comenzando. O sea, acaba de ser detenido, comienzan las imputaciones, fiscalía hace sus descargos. No la va a tener fácil. No la va a tener fácil. Ahora, Gustavo, decís que lo hace por dinero, lo hace por fama, lo hace por qué. Bueno, y acá viene lo interesante y lo que está más conectado a cómo funciona el mundo hoy y a la tecnología. Este caso, todo apunta a que fue una cuestión más de pertenencia y de ego de esta persona frente a su grupo de amigos y su grupo de compañeros en una red social que se llama Discord. Discord es un servicio de comunicación, es una plataforma que utiliza mucho las personas que juegan a videojuegos. ¿Por qué? Porque facilita mucho poder estar conversando mientras el juego se desarrolla en los, obviamente, juegos que son de multijugador. En este caso se habla de Minecraft, pero puede haber otros juegos también que están vinculados. Esta persona de 20 años... Vos decís que fue hijo de chicos, no saben, ¿tienen una información sobre Ucrania y Rusia y cómo Estados Unidos? Algo así. Estos chicos jugaban, pero también, a su vez, estaban vinculados al tema militar y les interesaba mucho la discusión sobre los temas militares y un poco por, bueno, por demostrar la capacidad, por demostrar el conocimiento, este chico de alguna manera dijo, estamos hablando del tema, sí, la guerra de Ucrania, miren, acá está, miren esto que hay acá, miren lo que está pasando. Esto lo compartió en un grupo de 20 personas. Pero ¿qué pasa? Como todo en Internet, si alguna de esas 20 personas... Con que uno ya la comparta... Saca de ese grupo de Discord privado para afuera a otro grupo un poquito más grande y se fue dando como ese efecto cadena. Esto pasó hace varios meses y de a poco se empezó como a filtrar y después eso terminó obviamente el grupo de Telegram Pro Ruso, se terminó en otras redes sociales. Bueno, estamos hablando de cuestiones de seguridad internacional de una de las potencias más grandes del mundo. Es como que perdés de vista de lo que estamos hablando. Es que es loco, es loco que en un grupo de Discord de 20 añeros jugando a un videojuego termina apareciendo esta información. Obviamente también después se habla de alguna información que fue manipulada, alguna información que no es tan real, pero pone en jaque un poco todo un sistema que tiene mucha tecnología. Estados Unidos no logra cuidar la información como hacemos el resto de los... Y es bien distinto a los casos. Yo recién mencionaba el caso de Assange, también está el tema Snowden. Se habló mucho estos días, bueno, de las comparaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de grandes filtraciones enseguida vienen los nombres propios. También el caso de Chelsea Manning, ¿no? Que fueron las filtraciones más importantes. Pero todas esas filtraciones tenían fines muy concretos de poder mostrar cosas, mostrar errores. Este caso fue algo totalmente contrario. Esa era una persona que de hecho ya está arrepentida, que ya ha mostrado y ha contado internamente que, bueno, que se va a tener que, obviamente, hacer responsable de todo esto. Y de repente, bueno, no tomó noción o no pensó... Sí, yo creo que no pensó que lo iban a traicionar. Pero la confianza, cómo nosotros, increíblemente, aún estando en ese mundo y aún estando vinculados directamente como esta persona. Esta persona estaba vinculada, firmó un contrato que lo vinculaba. Bueno, cómo aún así confiamos, por un lado, en la gente y pensamos que la tecnología o que las plataformas nos aislan o nos ponen al nivel de una conversación en la cual yo te puedo mostrar el documento y después puedo ir y tirarlo y quién me va a creer. Bueno, acá quedan... Todo registrado. Los registros. Y esos registros, obviamente, no solamente lo prometieron rastrear y ser allanado como fue, sino que además también después van a mostrar hasta dónde llega esto. Obviamente que tienen la trazabilidad de absolutamente todo. Absolutamente todo. Y se habla de decenas. Decenas y centenares de documentos. Yo mencioné ahí al pasar algunas de las cosas, los temas sensibles que tocan, pero dicen que puede haber otros. ¿Y será el único que tiene esa información y que la puede haber filtrado? Eso obviamente prende las alarmas de que si este técnico informático de 21 años que estaba en una base militar en un lugar, él vivía en un lugar bastante de remoto y bastante de rural. O sea, en un medio que no estaba en una oficina del Pentágono. O sea, para que se hagan una idea, ¿qué pasa? Acá el tema principal, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos en el tema de seguridad y uso de datos, es que la información no está quieta. O sea, está en el Pentágono pero fluye y se mueve a las agencias y a los distintos, digamos, involucrados en el tema y entonces es ahí donde empieza a verse realmente lo que decía hace ya 10 años en este caso a Charles, que es, la información fluye y hay mucha gente que por un o otro motivo la recibe y esa gente, esos humanos, están de alguna manera también, digamos, vinculados a un montón de emociones, que enseguida uno piensa en caso de corrupción, ¿no? Porque es información muy valiosa que vale mucho, o sea, que otros actores políticos a nivel internacional podrían llegar a pagar una fortuna. Y ahí pones otro punto que es interesantísimo que también ya denunciaban tanto a Sanz como Snowden en su momento que es el tema del negocio que hay atrás de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de empresas privadas que se encargan o del proceso de seguridad o de que son contratistas que, digamos, el Estado les paga y que también tienen intereses y que también pueden tener posibles clientes de la sociedad civil o de determinados estamentos que les interesan esos datos porque les permiten tomar decisiones o anticiparse a procesos. Entonces, evidentemente, lo que estamos viviendo acá es que la tecnología avanza muchísimo, pero parece ser que falta imprimirle más inteligencia artificial o más autonomía o más sistemas donde no aparezcan los humanos porque cuanto más aparezcan los humanos parecería ser que esa información por más encriptada por el que esté o por más sistemas de contraseñas y de verificación aparecen estas macanas. Es un tema interesantísimo, es un tema que vamos a seguir y me parece que era como una cosa que había explotado en estos últimos días y que seguramente va a dar mucho. Muy interesante. Como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un placer, nos vemos. Hasta la próxima.